¡Ay, don Salomón Fique! Oiga, esto está muy bonito. Oiga, ¿por qué esto se llama Bojacá? Bojacá viene del muisca Moxacá, que quería decir cercado morado. ¿Y qué año se fundó Bojacá? Bojacá no tiene acta de fundación. ¿Verdad? Aparece después de una visita del oidor Luis Enrique. Oiga, ¿y estamos en dónde exactamente? Estamos en el centro donde reunieron tres poblados muiscas, donde reunieron Cubiazucá, Chunzaquén y Bobacé. Los reunieron acá y formaron este municipio. Fique, ¿ese apellido dónde es? De aquí de Bojacá. ¿Y tiene algún significado? No, que yo sepa no. ¿El Fique? Fique. ¿Por qué me trajo esta casa, don Salomón? Bueno, esta casa es una de las más antiguas de la colonia. La historia tiene que ver con la captura del último cacique, del cacique Zajipa. Lo capturan en Chivo Negro, en el sitio conocido como Chivo Negro, y lo traen, lo encierran aquí los españoles. Piden que todos los indígenas del municipio les traigan oro para liberarlo. Y los indígenas... ¿Se trajeron el oro o no? Dicen la historia que ellos entraban con el oro y que lo sacaban pegados a las mantas. Entonces nunca dejaron el oro. Y al cacique Zajipa o Saque Zazipa lo sacrifican en este sitio. ¡Ay, no, increíble! Don Prospero, en Bojacá ha sido muy fuerte la fe católica. Eso veo. Y aquí en esta iglesia veneramos a Nuestra Señora de la Salud, la Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora de la Salud. ¿Y esta iglesia fue construida en qué año más o menos? Inicia la construcción en 1628 y termina 100 años después. ¿Uy, 100 años haciendo una iglesia? 100 años haciendo la iglesia. Siempre harto, ¿no? Porque no había ingenieros, no había... Entonces era quien colocaba el alar, era el que calculaba toda la estructura. Oiga, no hay pinturas, no hay cuadros. Bueno, ahí hay cuadros de la colonia y los cuadros de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos fueron trasladados de esta iglesia para la iglesia San Agustín en Bogotá. Don Prospero, llegamos a la zona de Colina en la vereda de Cubia. En este sector era el poblado de Cubia Azúcar. Y como usted observa, la neblina, la niebla que viene del Valle del Magdalena, se enfría y está refrescando toda la zona. ¿Siempre? ¿Siempre hay neblina? Siempre, todos los días hay neblina. Invierno, verano, siempre hay neblina. Y por eso son predios, son terrenos que se utilizan mucho para la agricultura. Actualmente pues están haciendo ahí cebada, pero hace un mes estaban sacando papa y hace poco habían sacado la zanahoria. Sí, es una zona muy productiva. En estas rocas encontramos pinturas originales de los indígenas. Lo interesante es que están en el, como son estructuras tan grandes, entonces no se han podido trasladar, están en el sitio en que ellos las pintaron. ¿Y qué años se pintaron? Pues se habla de aproximadamente unos 12 mil años. No se pueden datar, no se les puede encontrar a ellas porque ellas no tienen carbón, están hechas con sales de hierro. Por eso son de color rojo. ¿Cuántas piedras están pintas en este sector? ¿En este? ¿Aquí en Oaxaca? En Oaxaca hay muchísimas, hay más de 100 rocas con pinturas. En este sitio hay 15 rocas que tienen pinturas. Don Próspero, entonces llegamos al camino real. Este es el camino. Por estos caminos que están atravesando los bosques de niebla, llegaron los conquistadores. Por aquí se construye, esto sirve para construirse el país. Por este camino paseaban nuestros presidentes, bajaban a caballo hasta el sitio del ocaso, allá tenían su casa para descansar y en 1920 entonces comienzan a utilizar el ferrocarril, comienzan a subir por el ferrocarril. Y entonces me imagino que pues... Y los caminos reales entonces empiezan a perder la importancia que tenían. ¿Para usted qué es Oaxaca? Oaxaca, pues es mi vida. Oaxaca es esto, mire, agua. Cantidad de agua que la respiramos. Y Oaxaca es todo para mí.